¡Que no me comas! ¡Que me estás intentando comer los dedos! Es que le he dado manzana antes, ¿verdad? Que no me comas la manita, que no me comas la manita. ¡Cuéntanos! Pues nada, es Jacinta, la llamamos Jacinta, y estuvimos hace dos semanas intentando cogerla. Iba con dos bodegueros, unos gitanos, intentaron ir detrás de ella y pues entró en pánico y salió corriendo. Y el lunes creo que fue, nos dieron aviso de que la habían encontrado y un compañero pues se las vio y se las deseó para cogerla. Rompió un caza y de todo y pues al final con un lazo pues consiguió cogerla y aquí está. ¡Hola! ¡Que no me muerdas! ¡Venga! Ya somos casi mías, ¿eh? Ya es preciosa. Ya tengo más comida. Es que no tengo más comida.